Queridos amigos, los acontecimientos de ayer y de antier son capitales en la historia de Colombia. Los de antier porque demostraron como el pueblo colombiano no acompaña a Gustavo Petro. No lo quiere, no está con él. Todos los esfuerzos que se hicieron desde el gobierno, todos los despliegues que se cumplieron desde las altasimas del poder para convencer a la gente para que saliera a marchar en su favor. Todo eso fue tiempo perdido, esfuerzo perdido. Se quedaron solos en una soledad dramática, en una soledad que cantaba, soledad que cantaba los cuatro vientos, que el pueblo no quería ese gobierno y no estaba con esas reformas. Lo ocurrido anteayer fue un hecho capital y lo de ayer fue la coronación, lo de ayer fue el culmen, el clímax de un sentimiento que llevamos los colombianos en el fondo del corazón. El señor Gustavo Petro, con todo y sus deficiencias mentales y emocionales, tiene que oír esa voz, tiene que interpretar de la única manera como se pueden interpretar las manifestaciones de ayer que fueron sencillamente colosales, para entender que por donde va no puede continuar, para entender que esas reformas son un retroceso colosal en la historia del país. Ahí quedó plasmada la voluntad popular, no hay que hacerle más adornos y nadie puede decir que es dueño de semejante apoteosis. El único dueño de lo que pasó ayer es el pueblo de Colombia. El pueblo de Colombia que no puede ser otra vez traicionado, con el que no se puede jugar. La senadora Paola Orguín, mujer extraordinaria, como hay unas cuantas en el Congreso de la República, mujer absolutamente excepcional, encontró la comparación perfecta. El no que le dimos al plebiscito de Juan Manuel Santos. No había nada más que decir. No era no y se acabó. A eso no le cabía discurso, ni interpretación, ni conversaciones de ningún género. Algunas personas, y muy cercanas a nuestro corazón además, creyeron lo contrario. Y creyeron que el gobierno de Gustavo Petro podría entender la voz del pueblo y acomodarse a ella. Y obviamente, los traicionaron, que fue una manera de traicionar también la voluntad popular en aquella operación magna. La operación por la cual se le dijo no a las propuestas de Juan Manuel Santos. Ayer, el pueblo volvió a decir no en las calles, serenamente, en paz como corresponde, pero haciendo un acto de presencia ineludible. Aquí estamos para decir no, porque Gustavo Petro dijo, esto tiene que ser el respaldo a mis reformas. Antes, Antier le dijo que estaba solo. Ayer le dijo el pueblo colombiano donde estaba, en el no rotundo y categórico. El camino es equivocado. El camino va en contravía de los intereses, de los derechos, de los sentimientos de los colombianos. Ese fue el sentido de la manifestación de ayer, de la que nadie es dueño. Nadie puede decir que tuvo que ver con el éxito de semejante cruzada por la verdad, por los intereses nacionales, por la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, el demos, como se manifestó ayer, con cuanta fuerza, con cuanta nobleza, con cuanta grandeza. No cayó en la trampa de los desafíos crueles, de las negaciones cobardes. No, ¿para qué? No había para qué. Eran los ríos humanos. Era la gente en cantidades enormes en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Manizales, en todos los sitios del país. El pueblo salió a decir que no quiere el gobierno que tiene y que no quiere las reformas que el gobierno le propone. No hay más que decir. No hay más que decir. No hay para qué tratar de adornar semejante mensaje. El mensaje está claro. Quien lo quiera escuchar, que lo escuche. El que no lo quiere escuchar, se equivoca. Se equivoca grandemente. Ya se hizo la notificación expresa al gobernante de turno, al señor Petro, de que sus reformas están en el corazón del pueblo. De que el pueblo colombiano las juzga equivocadas. Y que tienen que ser corregidas y corregidas de inmediato. No nos pueden llenar de médicos cubanos. No pueden contravenir el orden de unos servicios de salud que son espléndidos a pesar de fallas, a pesar de deficiencias y de limitaciones. Eso lo dijo el pueblo colombiano. Y le dijo con respecto a todas las reformas. Y lo dijo de la manera más expresiva, más contundente y más clara que tenía para decirlo. Marchando. Marchando en paz. Marchando con grandeza. No permitamos. Vaya que no lo podemos permitir. Caer en la trampa de los desafíos. Que vendrán. De las acusaciones ridículas. De las interpretaciones grotescas. A lo que no merece. Porque no tiene ninguna interpretación distinta a la que corresponde. El pueblo colombiano le dijo no a las reformas. Le dijo no al gobierno de Gustavo Petro. Le dijo es la hora de la rectificación. Y de la rectificación a través de la paz. Y de la grandeza. La grandeza que tuvo en el corazón el pueblo colombiano. Cuando marchaba ayer. Ante el pasmo. Del mundo entero. Que no esperaba. Como tal vez nadie esperaba dentro de Colombia mismo. Que el pueblo se manifestara de manera tan contundente. Tan hermosa. Tan grandiosa. Como lo hizo el pueblo colombiano. En las ciudades. Pueblos y ciudades. Y en las ciudades más importantes de Colombia. La manifestación fue clara. Fue contundente. A los gobernantes. A los congresistas. A los representantes del pueblo. Solamente. Les corresponde. Entender. La voz. De ese pueblo grandioso. Generoso. Maravilloso. Que se expresó. Como difícilmente se podía expresar un pueblo. En circunstancias parecidas. Sin confrontaciones. Sin bajezas. Sin ridiculeces. Nada. Nada. Todo fue transparente. Todo fue limpio. Todo fue grande. Que no nos quede grande. La grandeza. Una marcha muy conmovedora. Yo creo que. No habíamos vivido una marcha así en Medellín. Yo estuve acá en Medellín. Y eran ríos. Ríos de gente. Marchando pacíficamente. Y todos al unísono. Diciéndole no a la reforma a la salud. No a la reforma pensional. No al acuerdo de la picota. La gente gritando vivas. A los médicos. A las enfermeras. A los soldados. A los policías. Yo creo que. Petro quería calle. Ahí tuvo calle. Las marchas de ayer demostraron que a diferencia de las minimarchas pagas por él. La gente no quiere la reforma. Y si él quería que el congreso escuchara la calle. Pues lo escuchamos. Y dijo no. Ayer dijo masivamente no a las petrorreformas. Y yo creo que eso quedó muy claro. A Petro su soberbia se le devolvió. Si calle quería, calle tú. Agloriaban a algunos petristas diciendo que él era un gran demócrata. Porque no habían tenido que sacar el ESMAD. No. Que el ESMAD salió y operó en marchas donde lo que se presentó fue violencia, vandalismo y terrorismo. En marchas que no fueron un estallido social. Sino que fue una toma, como se ha evidenciado, urbana. Por parte de estructuras criminales, del ELN y la FARC. Gran parte de la violencia que tuvo que soportar el país. Ayer a qué iba a salir el ESMAD. Si al paso los marchantes le gritaban a nuestra fuerza pública. Ahí están. Esos son los que salvan la nación. Que hay una gran diferencia. Hicieron para llegar al poder. Y lo que hizo el pueblo pacíficamente en las calles ayer. Ese grito no se puede olvidar. Ese grito tiene que repercutir por los días y los días, por los meses y los meses. Sí, así era doctor Fernando. Y sabe que era lo más bonito. En el comando de policía metropolitana de Medellín. Los policías se asomaban por la senta. Y grababan con sus teléfonos a la gente mientras les gritaba eso. Porque ellos saben que esa es la verdadera Colombia. La Colombia que los quiere. La Colombia que los respalda. La Colombia que reconoce el heroísmo que ellos han tenido para librarnos de tantas y tantas estructuras criminales. Yo creo que esa es la Colombia. Esa es la masiva, la verdadera. Doctor Fernando, y otra cosa que es importante. Ayer marcharon todas las edades. Ayer habían jóvenes. Habían adultos. Habían adultos mayores. Habían médicos. Habían empresarios. Habían trabajadores. Ayer en las calles estaba la Colombia que está angustiada porque está defendiendo un sistema de salud que puede mejorar. Pero que indudablemente es una garantía para la vida de los colombianos. Estaban los adultos mayores defendiendo su derecho a la pensión. A que no les arrebaten lo que ahorraron a lo largo de su vida, con su trabajo, con su esfuerzo para asegurarse una pensión digna. Estaban los médicos que fueron los héroes de la pandemia, que han sido los héroes de la salud en Colombia. Y que esta ministra y este gobierno quieren aparecer como si fueran culpables de una crisis que ellos quieren generar. Entonces, doctor Fernando, yo creo que fue contundente. Yo espero que el Congreso de la República no sea inferior. Yo espero que cada parlamentario haya entendido y haya escuchado el clamor de Colombia en las calles. Porque lo que pasó ayer no fue una cosa más.